Bueno, vamos a continuar con el desarrollo de Capicuas Radio Show. Señores, hay una situación en Haití. 12 mil efectivos militares se encuentran en la frontera para dar apoyo logístico y enfrentar cualquier situación que allí pueda darse ante la crisis política, social y económica. Que vive Haití por los reclamos de la ciudadanía que no tiene autoridad y que los grupos delincuenciales, entiéndase, las pandillas, han asumido el control de la isla. Así es. República Dominicana. De esa parte de la isla. Exactamente, de esa parte de la isla, de Paniola, que es el país que representa a los haitianos. La República Dominicana está poniendo su barba en remojo, ya que al día de ayer el New York Times, de manera deliberada y directa, de manera directa, propuso a las autoridades de los Estados Unidos, entiendas, al presidente Joe Biden y a la comunidad internacional, que para solucionar la situación haitiana debe existir o debe hacerse una invasión para controlar lo que allí se está presentando, que es un desorden generalizado. En Haití no hay autoridad. En Haití no se sabe con quién se va a hablar, porque nadie tiene la responsabilidad de asumir el control absolutamente de nada. Ante tales circunstancias, las autoridades dominicanas decidieron, entre otras cosas ayer, suspender el visado de estudiantes para los haitianos. También ampliar de manera rigurosa las medidas de seguridad para evitar una situación tanto en la frontera como en los poblados aledaños. Julio, y perdón. Inmediatamente, disculpame Phil, inmediatamente el cónsul haitiano, el embajador haitiano de la República Dominicana, respondió al presidente de la República, que hizo un llamado a Estados Unidos, Francia y Canadá, de que intervengan lo más rápido posible antes de que se arme una explosión allí y una guerra civil en Haití, y que todos esos ciudadanos, ante una posibilidad de hambruna, que es lo que se está viviendo, vengan hacia la República Dominicana en manada y la situación se salga de control, porque entonces muchos de ellos no tienen la documentación necesaria, y mucho menos este país puede cargar con una situación de esa naturaleza, pues el canciller haitiano le respondió al presidente de la República, yo creo que, aunque tenga el derecho, creo que no fue la mejor manera, diciendo que aquí también hay delincuencia, que aquí también hay situaciones, y que ellos deberían, y que nosotros deberíamos trabajar en conjunto con ellos para buscar solución a los males que afectan la isla en conjunto. Y yo le digo al canciller haitiano, Messier, yo creo que usted debería... Chalatiel. No, 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 no. Messier, yo creo que usted debería, pues, utilizar en un momento como este la prudencia como su norte para manejarse. Porque si nosotros decidimos cerrar la embajada, ¿qué usted dice? Si decidimos mandarlo a usted para su país, hasta tanto la situación allí se resuelva. ¿Qué usted dice? Entonces, yo creo que debe ser un pronunciamiento un poco más prudente para no caer en un exceso. Porque en este momento, dada las circunstancias que se viven en Haití, donde tienen 17 misioneros, que no se sabe todavía si están vivos o muertos. Muchos dicen que están vivos, pero nadie confirma que están muertos. O sea, no sabemos. Y que las autoridades norteamericanas ya están trazando un plan para rescatarlo. Y ese rescate necesariamente, necesariamente, si ellos no ceden, los delincuentes, va a haber una conflagración en esa parte de la isla que va a involucrar también a la República Dominicana. Porque la República Dominicana tiene la obligación de darle apoyo a las tropas internacionales si deciden venir por esta parte del territorio. Entonces, lo que el conciller entiano debería hacer es buscar la manera de diligenciar... De conciliar. No, exactamente. De diligenciar que esos misioneros que están en manos de los delincuentes que están secuestrados, primero, que estén sanos y salvos, y segundo, que sean entregados a sus países de origen para evitar una situación mayor en esa parte de la isla. En ese punto, Julio, también se habla de que se va a hacer una revisión de las 220 mil personas que fueron otorgadas con permisos legales para permanecer en territorio dominicano de origen haitiano. O sea, las 220 mil personas que durante este proceso que llevaban a cabo para legalizarse o tener algún estatus migratorio que le permita permanecer en República Dominicana. Se va a estudiar eso también. Se va a ver quiénes sí pueden y quiénes no pueden estar en territorio dominicano luego de que se haga una revisión de todo esto. Además, es un poco extraño, pero la advitan de los diputados, la licenciada Lila Alburquerque. Rafael Alburquerque. Rafael Alburquerque, doña Lila, que digo advitan porque tiene todos los años de cuando yo era un muchacho con Balaguer ella ha sido diputada. Ella habla de que el peligro real de los migrantes dominicanos haitianos en territorio dominicano es las personas o los haitianos que tienen la capacidad económica, que tienen dinero. Esos son peores que los pobres. Esos son peores que los pobres, dice ella, porque los pobres vienen simplemente a trabajar, pero los ricos vienen a explotar a sus propios conciudadanos y a hacer negocios de manera que afecta a la República Dominicana porque no hay ningún tipo de control con relación a eso, según dice Lila Alburquerque. Hay que tomarle la palabra porque todas las personas que están en territorio nacional necesitan, bueno, y si lo dice una diputada, tienen que tener control de lo que hacen, a qué se dedican y cómo lo hacen. Quién, cómo, cuándo, dónde y por qué son las preguntas básicas en la comunicación y esas preguntas también tienen que hacerlas cuando se trata de migración las autoridades pertinentes las que tienen que generar con toda la seguridad que necesita el país. Así que esto básicamente está pasando, 12 mil soldados dominicanos y ayer sobrevolaron por lo menos cuatro naves. Cinco aeronaves. Cinco aeronaves estuvieron verificando todo lo que estaba pasando en la frontera y lo que puede pasar. Todos nosotros estamos en oración permanente, quizás pedimos, todos estamos esperanzados en que lo que vaya a pasar no trascienda a las fronteras nuestras. Claro que sí. Si va a pasar hacia allá. Claro que sí. Porque no va a afectar. Desde que Haití está ahí no está afectando totalmente porque cuando cruzan muchos haitianos ilegales uno no puede ni siquiera devolverlo. Si le dan un empujoncito y una vez vienen los países que lo apoyan. Porque hay un asunto de humanidad. Hay un asunto de humanidad. A nosotros sí. De humanidad que han metido a los otros países porque quieren que nosotros nos encarguemos de los problemas artianos que eso no es que somos locos. No somos locos. Nos tienen con las manos atadas porque a los artianos ahora mismo si tú ves que están delinquiendo tú no puedes ni agarrarlo ni devorarle un brazo porque una vez ahí están es un pobre artiano y de una vez los internacionales porque ellos están pensando en unir como en fusionar como muchas veces se está tirando esa bombita y yo sé que esta vaina se va a ir más lejos de ahí porque imagínate están buscando esa vuelta. No, pero mira Samuel hay un asunto que se llama humanidad y que eso le atañe a todo el mundo porque obviamente tú no puedes masacrar a una persona que huyen de la miseria del terror. eso ya entonces las fronteras están para ser sobrecuidadas hay que cuidar hay que proteger verdad la frontera porque este territorio nos pertenece a nosotros pero al final también hay un asunto de humanidad que es lo que puede detener cualquier tipo de acción armada que es lo más lo que menos uno quiere porque no solamente se trata de los la frontera. ¿Tú sabes lo que le hacen a un vehículo que vamos a decirlo así que vaya a cruzar la frontera de aquí hacia allá o de allá hacia allá no importa de donde sea tú te montas un vehículo lo llenas de gente y arranca y acelera y te mandan a parar y tú aceleras para cruzar la frontera tú sabes lo que le pasa verdad lo metrallan ay padre tú sabes que imagínate usted sabe que para entrar se necesita visa americana verdad y un pasaporte como usted no sabía eso ahora me desayuno si para entrar a Haití usted necesita o un permiso o visa americana si no usted no entra a Haití ahora ¿qué le exigen a los nacionales haitianos que vienen aquí? 200 pesos 3 mil entonces hay una situación de desbalance socioeconómico depende del guay de inestabilidad de inestabilidad socioeconómica en Haití creo que nunca antes en los últimos creo que en los últimos 40 años no se había visto un despliegue de tropas de 12 mil efectivos de las fuerzas armadas en esa parte del país o sea de la frontera ¿de dónde? ¿de aquí? ¿de allá? no no de aquí dominicano nunca creo que en los últimos 40 años no se había dado un fenómeno de esa naturaleza entonces lo que se está tomando como referencia es la situación de las bandas en Haití que tienen el control en Haití hay cuatro bandas que tienen el control del país en este momento las autoridades están prácticamente nulas entonces y está bien armado eso sí eso 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 descalifica al canciller haitiano en República Dominicana porque ¿con quién tú vas a negociar? ¿qué autoridad moral tiene ese país para poder usted sentarse a dialogar sobre los problemas que están sucediendo en esa nación? Julio y que no afecten a la República Dominicana Julio ¿cuándo se ha visto en este país que una banda desafíe a los Estados Unidos o a cualquiera con ese tipo de armas? ¿cuándo tú lo has visto? si eso hubiese pasado aquí hace rato nosotros hubiésemos estado invadidos miren señores en otro orden fue destituida la gobernadora de Samaná luego de que en el día de ayer ella se llama Elsa Argentina de León Abreu pero ¿cómo felicidad de Julio? ¿qué pasa? no, no, no no, no ella fue destituida mediante el decreto número 704-21 ustedes saben que esta gobernadora de León Elsa de León había dicho había dicho que todos los que ella va a celebrar con una fiesta cada vez que muriera una persona no vacunada de COVID ante la eminente negación o negativa que tendrían algunos de los comunitarios sobre todo en la parte de Samaná de proceder a ponerse la vacuna eso fue sin querer que ya lo dije no, yo te voy a decir una cosa yo le voy a decir algo no, yo te voy a decir yo ayer le decía que yo iba a poner el primer pote porque yo realmente entiendo quizá la forma no fue la correcta pero el fondo está bien ¿el que la cancelaría o lo que ella dijo? no, no lo que ella dijo lo que ella dijo la forma quizá no sea la correcta porque usted es representante del poder ejecutivo usted no puede de pacharse diciendo todos los disparates que le llegan a la mente y por pequeño que sea un pueblo y por cachavacano que usted entienda que la gente crea que usted debe expresarse siendo representante del poder ejecutivo usted tiene que guardar la prudencia guardar la forma y respetar esa investidura ahora bien señores la gente está muy cacoduro sí hay un no están metiendo miedo con una cuarta ola que esto que aquello que están subiendo los muertos no, no, no no están metiendo miedo Julio que están subiendo escucha esto escucha enviado escucha enviado escucha enviado escucha enviado arrecia arrecia ahí oye esta vaina aquí se está promoviendo la vacunación sí y si la gente no quiere vacunarse los que no se vacunan son los primeros que van allí a bocear que no está llevando el diablo que no es posible que el gobierno que esto que aquello pero carajo de qué manera le vamos a decir que eso que eso no es un maldito chip que no es una situación ni que te van a a modificar el ADN ni que te van a que no va a tener que muchacho que se te van a acabar los espermas oye esta vaina y que se te va a caer la cosa entonces toda esa clase de disparate la gente está creyéndolo como es posible como es posible que haya un grupo de gente que se meta a la plaza de la bandera y que se vaya al palacio presidencial y que haya un grupo de personas que vayan a someter un recurso ante el tribunal constitucional ante el tribunal administrativo para evitar que se pida la vacuna la tarjeta de vacunación es más fácil usted ya vacunarse que ya se hará con esa vaina digo yo bueno pero es una decisión personal o sea al final tú no puedes la constitución pero tú le puedes preguntar ok cuál es el motivo por el cual ustedes dicen que no se puede porque no quiero como no me da la gana como no te da la gana en mi cuerpo y dicen no soy lo que dicen ellos obviamente yo tengo hasta la tercera vacuna y si hay que ponerse una cuarta yo me puse una cuarta pero yo me puse una cuarta bueno pues ok yo tengo la tercera hasta la tercera y te voy a decir algo muchos de ellos dicen yo no soy conejillo de india conmigo no van a experimentar porque esa vacuna gente que saca un pedazo lo que ni se la cae pero cuál es el problema pero y si yo no quiero ponerme eso es que nadie puede obligar a nadie a tener te la voy a poner más fácil a partir del 8 de noviembre todo ciudadano del mundo de cualquier lugar del mundo déjalo tranquilo que vaya a entrar a los Estados Unidos debe presentar una prueba de un test de COVID tres días antes negativo y su tarjeta de vacunación y para entrar a Estados Unidos por ejemplo y a Canadá hay cuatro países que sus ciudadanos no pueden entrar a esos países de cuatro naciones que no pueden entrar a ese país de India de una región de China creo que de Malasia y de Brasil donde la cepa está dando duro entonces dada las circunstancias usted quiere viajar va a tener que hacer un test de COVID y presentar su vacuna ah no ahí si debemos cumplir y aquí no pero en Estados Unidos hay una gran cantidad donde no quieren recibir a esa persona donde tú estás hablando hay una serie de personas que están contra la vacuna y no se la han puesto ni se la van a poner porque tienen derechos la mayoría son individuales y cada quien tiene derechos y esos derechos hay que respetarlos yo te respeto porque como dice la propia gente yo te respeto que tú no te quieres vacunar pero tú tienes que respetar lo que pasa es que quieren utilizar los derechos en momentos que no se deben utilizar los derechos vamos a hacerlo así vamos a hacerlo así porque esto es un relajo el poder ejecutivo o sea el presidente estuvo mal con la cancelación de esa señora no yo no estoy diciendo que estuvo mal jamás estoy diciendo que estuvo mal estoy diciendo hay que ver que no obligaba a la gente no lo que estoy diciendo es que quizás el mensaje escucha esto escucha esto escucha esto lo que yo digo lo que digo es que el mensaje quizás la forma no fue la correcta ahora el fondo tiene razón porque porque sencillamente usted está poniendo el riesgo sanitario a todo el que está a su alrededor con no vacunarse ese es el problema bueno si usted quiere una fuente de contaminación sea usted solo y váyase para el diablo pero déjeme a mí el derecho de ser sano en otro orden en el día de ayer y esto es una yo no soy muy deportista pero me pareció impresionante las declaraciones de Albert Pujols que ayer fue su primer juego y decidió en favor de su equipo el escogido pues ganar en el día de ayer mientras se realizaba este juego lo más interesante de todo esto es lo que él dice él dice que él había soñado con jugar para este equipo y para la República Dominicana y que lo vieran hay otra cosa también que se resalta de la participación ayer de Albert Pujols es que las camisetas de Albert Pujols las originales cuestan hasta 5 mil pesos y se vendieron como pan caliente es decir que bueno verdad porque eso motoriza la economía eso motoriza la la que la gente vaya a ver a una estrella de la categoría de Albert Pujols ya más de cuántas temporadas tendrá Albert Pujols ustedes no son tampoco igual que yo deportivos a él le quedan a él le quedan 21 honrones para completar los 700 en las grandes ligas está en el país uno de sus propósitos es seguir en forma para continuar su trayectoria yo creo que lo puede lograr aunque está un poco tarde pero yo creo que lo puede lograr en el día en el día de ayer también la Lidón hizo un planteamiento realizó un planteamiento y le exhortó a los fanáticos que vayan al play y que mantengan la el distanciamiento y que mantengan el uso de la macarilla que es un ojalá que no le pase como Manny Ramírez cuando jugó con las ágilas que hicieron una propaganda grandísima Manny Manny y la gente va y nos fotos y todo el primer día bien como Fujol un honrón después del otro día se volvió ñeca ñeca con salsa después de ir para adelante ñeca con salsa se volvió porque de eso se trata o sea lo que se trata es precisamente de verlo como la figura que es y que la gente tenga la oportunidad de verlo jugar porque no todo el mundo tiene una visa para viajar a Estados Unidos no todo el mundo tiene una no y no tan solo eso sino que es que se ve bien una estrella así hermano de esa categoría está la gente tirándose fotos yo estoy loco por ir nada más para ver a Alex a Albert Pujols porque la realidad es que yo he sido fanático de él aunque no de él he cogido y cuando hay un juego he cogido y águilas entonces iré porque yo soy aguilucho desde chiquitico hay también algunas empresas que han puesto como siempre sus stands esos stands deben ser cuidados están en el play los stands quiero decir es como una área VIP que algunas empresas una calva de esa que ponen la patronal una calva no una área VIP de verdad y te atienden con de todos cerveza whisky champaña vodka y te dan ahí fue que le hicieron el lío al señor en la temporada pasada que le devociaron ladrón y todo eso no fue al profesor yo creo al profesor vamos a ir por ahí bueno pues en ese sentido también algunos como están en esa área que se supone está restringida ahí también se ha estado viendo muchas personas sin mascarilla obviamente como están consumiendo bebidas alcohólicas en su mayoría tienen que tener la protección tomar y volverse a poner la mascarilla fue muy complicado tomando en cuenta otras informaciones ustedes saben quién era o quién es Serafín Canario Serafín Canario claro quién es Serafín Canario no 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 ese es Alberto Canario Serafín Canario era el administrador de Punta Catalina ah sí canario sí claro le cortaron la luz que a Serafín Canario le cortaron la luz señores señores yo no sé por qué ustedes se ríen gozan con la desgracia del otro señores se le fue la luz a Serafín Canario el carbón y cuando se iba ahí que recogió entonces le descargó la batería del vehículo toda la luz se le negó esto viene a cuento quizás uno desconoce cuáles son las circunstancias que que vienen a que dan al trate con esta situación pero recuerden que en días pasados hubo una crisis de carbón en Punta Catalina y se metieron unos apagones de caché pero feo pero bastante feo que hubo una crisis energética en la zona norte del país que duraron casi dos semanas sin luz y que nuevamente Julio y perdona las embarcaciones que están trayendo el carbón están matando los peces de ahí no 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 pero eso embarabona es otra cosa bueno pero pero el carbón es jeje esa vaina no no pero eso no es carbón es otra cosa que traen el carbón es otra vaina se están orinando en la playa es otra cosa hay la falta de oxígeno una vaina no pero tiene que ver con eso ahora que llegó otro hay mucho yo te lo voy a demostrar Julio está bien pero que el carbón es para Catalina para Catalina es en Barahona lo de los peces déjame a mí tranquilo es en Barahona pero al final es lo mismo para mí es lo mismo el asunto en cuestión es que Serapinle le dieron para afuera de Punta Catalina parece que había una situación con el carbón ya hace un tiempo había una quizás una situación de logística que no estaba programada porque se incrementaron los apagones y en medio de un incremento de los apagones que tú entonces le digas a la gente viene el puetazo vamos a aumentar la tarifa vértica y entonces tú tienes un aumento de proporcionado de los combustibles y gracias a Dios que el presidente apagó esa mecha cuando dijo que la reforma fiscal no iba porque si no imagínese usted Johnny no iba a llevar al diablo pero Julio hay un asunto importante espérate antes de que te lo lleve hermano ya la mayoría de los comerciantes pequeños y grandes han aumentado el precio de los productos porque dicen que le van a aumentar el mes que viene la energía el mes que viene no a partir de ayer pero digo que a partir de la factura llegará dentro de un mes y ya ellos empezaron a cubrirse los precios se han disparado ¿quién tiene que ver con eso? allá está Eddie Alcántara en Pro Consumidor señor póngale atención a eso a mí me gustaría que nosotros me gustaría que venga atención Johnny nos gustaría que venga Milton Morrison aquí para que no dé luz sobre ese sí pero hay un dato señores no es que el gobierno va a aumentar la tarifa es que van a empezar a desmontar los subsidios claro a eso iba por lógica ok ok bien Johnny 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 pero espérate hombre no me mate Julio no me mate pero espérate Johnny Johnny van a desmontar los subsidios se supone que el desmonte el del subsidio es parcial gradual y parcial a 5 años a 5 años y comenzamos a desmontar los subsidios y quienes son los primeros que se van los más jodidos no te muevas vamos a una pausa estamos escuchando Capicúa Radio Show